...un proyecto político de ir hacia adelante, y yo creo que eso es lo que la ciudadanía está viendo, partiendo de la base de lo que se ha hecho, dar un impulso transformador y con una visión integral. Nosotros, y ya lo van a ver, venimos en un equipo, nos mandó a cuatro equipos de sus asesores en distintos temas a recorrer el país, a contar, mientras algunos se esconden de sus asesores, él nos manda a que la ciudadanía sepa qué es lo que estamos proponiendo, y bueno, lo que hace a los temas ambientales lo ve con una mirada integrada al desarrollo del país. Entonces, a diferencia de alguna propuesta que vimos del Ministerio del Medio Ambiente, que es más de una lógica de los 90, de controlar, que hay que controlar, lo que Daniel plantea y que hemos trabajado en conjunto es incorporar los temas ambientales a la hora de la toma de decisiones cruciales. Entonces, si yo voy a definir cómo produzco, que ahí esté el ambiente, porque no es lo mismo la agroecología que utiliza mucho menos insumos que otras formas de producción, o incluso las otras formas de producción con incorporación de tecnología, también implica menos uso de pesticidas o agroquímicos. Entonces, es importante controlar, pero es mucho más importante pensar cómo hacer las cosas y que los temas ambientales estén ahí. Y lo mismo con el consumo, porque hoy tenemos una sociedad en la cual algo, que no sabemos qué es, que le llaman mercado, nos impone determinados productos. ¿Los uruguayos necesitan sorbetes o pajitas para tomar agua? ¿Necesitamos esos vasos transparentes o esas bandejitas que no sirven para nada? Como veíamos en un supermercado hace unos días, con una bandeja, con mandarina pelada con un film plástico. No, la verdad que no. Y eso son prácticas que requieren políticas públicas, como fue la ley de bolsa, como va a ser la ley de residuos, que nos permitan realmente transformar cómo se produce, cómo se consume y no solo venir a controlar atrás. Porque después que yo ya hice una fábrica en un humedal, podré controlar lo que quiera, pero el humedal ya desapareció. Entonces, ese enfoque moderno e integrador que tiene Daniel Martínez, que además pone 120 millones de dólares para desarrollar políticas productivas, que ya Juan les contó, en 10 áreas principales, pero también los temas ambientales son, ustedes saben muy bien, aquí en Libertad se instaló una fábrica para recuperar el PET de las botellas y no pudo funcionar. ¿Por qué no pudo funcionar? Porque el mercado no sirve para direccionar políticas públicas. Hoy tenemos una ley de residuos que va a cobrar a quien contamina los envases para juntarlo. Bueno, entonces eso hace que industrias como la que hubo aquí en Libertad pasen a ser viables, porque los materiales van a llegar porque al ambiente no le importa el precio del petróleo, porque lo que pasa con los envases es que cuando está a 140 el petróleo, todos juntan envases y les llegaban a la industria, pero cuando baja a 30, 40 dólares, nadie junta los envases y al ambiente no le importa el precio del petróleo. Entonces, lo que hemos planteado es políticas públicas claras en los temas ambientales y hay tres o cuatro líneas. La primera, todo el combate al plástico en un solo uso, que Daniel lo ha planteado muy frontalmente, queremos reducir un 40% el uso de esos plásticos que no necesitamos y que están contaminando, recuperar materiales. Hoy el Uruguay, como decía, recoge solo el 3% de los materiales que consume y van a la basura. Es una vergüenza internacional. Bueno, estamos planteando llegar a un 40%, eso implica canales separados, que la gente pueda tener contenedores en sus casas financiados justamente por esos fondos, que pasen a recuperarlo dos veces por semana tal material, una vez por semana tal otro, o sea que haya un circuito y que eso va a generar más riqueza porque después que tengo los materiales ahí, hay quien se va a instalar a procesarlo, ¿entendés? Y hay fondos para eso también. Entonces, en lo que es basura y plástico, ahí va a haber un salto importante. Lo que es movilidad eléctrica, Uruguay ha cambiado su matriz energética siendo mirado en todo el mundo por sus energías renovables. Bueno, el siguiente paso es el transporte, que sigue siendo de fuentes fósiles. Bueno, ahí hay un planteo de ir a movilidad de transporte eléctrica, en el área metropolitana principalmente, pero después extenderlo a otro país, que nos permitiría 2030 ser uno de los primeros países carbón neutral, o sea que lo que yo emita, de gases de efecto invernadero, sea parecido a lo que retiene los ecosistemas y la plantación y eso, para eso además se está pensando en restaurar 200.000 hectáreas de ecosistemas nativos, ya estamos hablando de bosque, de humedales, ecosistemas costeros, ustedes saben muy bien todos los problemas que hay en la costa, porque San José realmente es una zona maravillosa con esos barrancos, pero bueno, eso hay que cuidarlo, hay que protegerlo, el ecosistema de pasturas naturales, o sea, hay todo un esfuerzo para recuperar su ecosistema y cuando uno recupera esos ecosistemas, termina secuestrando carbono, porque la propia acción de la biología termina haciéndolo. Y después hay, yo diría, una acción importante, lo que es la promoción de la agroecología, y esto no es una cosa contra otra, sino diciendo, bueno, en realidad el Uruguay, como creo que lo decía muy bien Juan, puede apostar a vender productos de alto valor en el mundo. Es impensado que el Uruguay pueda competir por costos, ¿por qué? Porque tenemos seguridad social muy importante y no la queremos perder, porque hay cuidado del ambiente y porque no tenemos economía de escala. Entonces aquí hay que apostar a vender productos caros, como pasa con la carne, y lo mismo, si uno mira en el mundo, aquellos alimentos o productos que han sido elaborados o fabricados de una manera amigable con el ambiente, la gente lo paga más. Entonces Uruguay tiene que apostar a esos nichos y ahí Daniel tiene una visión muy clara. Hay temas que generan mucha inquietud, el tema de cianobacterias, agrotóxicos y demás, específicamente esos temas que quizás el productor se pregunta cuál sería la idea. Bueno, el problema con las cianobacterias está generado por determinados modelos de producción que lo que hacen es enviar nutrientes a los cursos de agua. Esto lleva décadas de acumulación, pero implica un esfuerzo muy grande. Ahí lo que se está planteando es utilizar la experiencia de lo que fue el trabajo en la cuenca de Santa Lucía, que ustedes conocen muy bien porque permitió recompartir muchas industrias a sistemas de tratamiento, todo el trabajo con los tambos, todo el trabajo con los feedlots. Bueno, llevarlo a todo el resto del país y esto implicaría una reducción aún más importante del fósforo que lleva a los cursos. De todas maneras, estas cuestiones son de mediano plazo. Sí estamos trabajando en fotodetección satelital, de manera que de manera temprana se sepa qué es lo que está sucediendo. Hemos tenido la semana pasada un taller con las intendencias justamente para generar un vínculo entre las fotos satelitales y la alerta que le dé Dinama a las intendencias para que puedan actuar rápidamente y obviamente que hay que seguirlo trabajando a escala regional. Nosotros lo hablamos con Daniel Eso y fue uno de los temas que habló con el candidato que probablemente sea el futuro presidente de Argentina, Fernández. Uno de los temas de agenda fue el tema ambiental porque nosotros, si bien recibimos básicamente el agua del río Uruguay, porque el Paraná va hacia el lado de Argentina, Uruguay solo es el 10% de la superficie de la cuenca del río Uruguay. Por lo tanto, lo que hagan los demás importa aún más que lo que haga uno mismo. Entonces tenemos que trabajar con los países vecinos, básicamente con Brasil y Argentina y en menor medida con Paraguay. Y bueno, la verdad que hubo receptividad de parte del candidato argentino para que si ambos después terminan dirigiendo los destinos de los países, sentarse a trabajar en esa área.